Los padres de familia en esta ocasión venimos a presentar una iniciativa de ley para poder modificar el artículo tercero constitucional y en el que podamos incorporar a las sociedades de padres de familia y concretamente a los padres de familia como actores en la redacción de los contenidos de los libros de texto y concretamente de los planes de estudio que se imparten a través de la CEP. Actualmente la ley de educación considera a los padres de familia como un colectivo social como uno más de tantos colectivos que puede haber interesados en el tema educativo pero hay un error gravísimo ahí porque los padres de familia de ninguna manera son un colectivo más. Los padres de familia ostentamos por derecho natural y por supuesto por derecho constitucional la patria potestad pero además todos los tratados internacionales signados por México establecen que siendo los padres tutores de esta garantía constitucional que es la patria potestad ellos son quienes preferentemente pueden decidir qué tipo de educación reciben sus hijos. Lamentablemente en México esta no es una práctica común y los padres de familia no son tomados en cuenta ni para los contenidos de la educación en general ni particularmente para los libros de texto. Eso ha hecho entonces que al omitirse la opinión de los padres de familia se hayan ido introduciendo tanto en los formatos educativos como en los libros de texto una serie de conceptos bajo el tema de perspectiva de género.